¿Qué tal? Buenas tardes. En estas comunidades hay aviso rojo de riesgo extremo. Protección civil recomienda evitar viajar si es posible. Las lluvias en Galicia pueden provocar inundaciones y los vientos, además, María Blanco, serán muy fuertes. Sí, rachas de viento. Y esta mañana en Madrid, una carrera que ya es todo un clásico en estas fechas. Hoy estamos muy pendientes de esa borrasca y de cómo está afectando a toda la península. Vamos a estar en los puntos donde se prevén más... También el viento sopla con fuerza en casi todo el país. En algunos puntos de ciudad se alcanzarán los 120 kilómetros hora. Lo hemos visto. Vamos a ver cómo ha transcurrido la mañana. Alerta en casi todo el país que obliga a las comunidades autónomas a activar planes de protección civil para proteger a la población de las consecuencias de la borrasca, sobre todo del viento. Opera los 365 días del año, pero en un día como hoy, día de regreso del puente, el radar Pegasus de la DGT vigila con especial atención las carreteras desde el aire. Mañana lunes se acaba el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas en Cataluña. Tampoco a partir de mañana se podrá votar desde el extranjero. Esta que van a ver ha sido la agenda electoral de este domingo de los partidos con representación parlamentaria. Es una información que viene marcada según el orden y los tiempos que establece la Junta Electoral Central. La localidad aragonesa de Sigena se prepara para recibir las 44 obras de arte que se encuentran en el Museo de Lérida. Esta próxima medianoche expira el plazo para su devolución. La Guardia Civil ha recibido autorización judicial para entrar en las instalaciones. Estamos en directo en Sigena y también en Lleida. Comenzamos en la localidad aragonesa. Andrea de Ramón, buenas tardes. Hoy se ha celebrado el tradicional desfile militar en el Ejército del Aire por la celebración de su patrón a la Virgen de Loret. Los venezolanos vuelven de nuevo a las urnas para elegir a los alcaldes de los 375 municipios del país. Gran parte de la oposición ha evocoteado estos comicios que considera que no son limpios. Tres de las cuatro formaciones opositoras no presentan candidato. Mientras en California los bomberos siguen luchando contra los incendios que han dejado al menos un muerto y han destruido alrededor de 700 edificios. Anoche ordenaron la evacuación de la población de Monro. Hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Naciones Unidas pide que se defiendan porque están amenazados. Este año el foco de atención está en las agresiones contra las mujeres, la crisis de los rogiñas y los emigrantes. Y en Torrelodones, en Madrid, la Guardia Civil investiga las extrañas circunstancias de la muerte de uno de sus vecinos. Tenía 51 años y en la madrugada del sábado falleció aplastado por la puerta de un garaje. A la espera de los resultados de la autopsia buscan testigos que aclaren lo ocurrido. Y ahora les mostramos una imagen que nos llega desde China. Es esta. Para terminar este telediario volvemos a Galicia, donde se espera lo peor de la borrasca Ana esta tarde. La próxima madrugada lluvias intensas, fuerte oleaje y vientos con rachas de hasta 140 kilómetros. Gracias, María, por esa última hora desde Galicia. Nosotros nos vamos ya y lo hacemos con el Ballet Nacional de España, que estén hoy anoche en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, su nuevo espectáculo, Electra, una versión muy española del mito griego con la que les dejamos. Volvemos a las 9. Pasen una muy buena tarde. Bye.